Le pedimos que nos acompañe en el escenario a Benjamín Salinas Sada, el vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, Benjamín Salinas Sada, llamó a la Sociedad Interamericana de Prensa a conformar una alianza de medios de comunicación para hacer frente a la censura que amenaza la libertad de expresión en los países. Al concluir los trabajos de la 79ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, dijo que la defensa de la libertad es compromiso de todos, pues sin libertad ningún otro derecho se podrá ejercer. Para alcanzar los ideales de la libertad, los medios de comunicación, debemos de ser fuertes y para ser fuertes deberíamos de ser aliados todos. Deberíamos de ser solidarios, es lo que debemos de ser. Y sí, la libertad nos une a todos aquí y es un norte, un norte. Y con ella podremos avanzar a construir un ecosistema donde intercambiemos experiencias, donde intercambiemos conocimientos para hacerle frente a estas amenazas que todos viven en cada uno de sus rincones o países a diario. Bueno, vamos a construirla. Construyamos juntos ese ecosistema de empresas, de medios, que nos abra la posibilidad de construir alianzas todavía más robustas. Sostuvo que esta alianza puede alcanzar incluso modelos de comercialización. Ante 300 representantes de medios de comunicación de América y México, Benjamín Salinas Sada, refrendó la decisión de TV Azteca de no renunciar a la defensa de la libertad de expresión y de prensa, como lo ha hecho en cada una de sus coberturas desde sus inicios hace 30 años a la fecha. Les voy a dar prueba de audio a la radio, porque ya sabemos que la televisión no saca nada. Marcos calificó como ridículo el formato que propone la COCOPA. Muchas personas que nada más quisieran que hubiera aplauso como focas. Ningún gobierno antes había demostrado esa ineficacia. En TV Azteca tenemos la convicción de que la libertad de expresión y la libertad de prensa son indispensables para construir mejores sociedades. Desde la CIP, todos aquí, todos aquí en la Sociedad Interamericana de Prensa, nos toca acudir al llamado del continente para salvaguardar esto que es la libertad, como derecho básico de construcción de democracias. El vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas aseguró que hoy el compromiso por las libertades es más fuerte que nunca. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca.